Verán, estábamos a punto de irnos de la caseta de Acne y ha aparecido por aquí una persona que nos ha caído del cielo Nos ha caído del cielo, va a ser una de las entrevistas más oportunas de la feria Y les cuento por qué, Carlos Castro, muy buenas, es el responsable de la web meteoaxarquia.com Punto es, perdón, es verdad que estamos en España Estamos en España, estamos en España Y resulta que él ha estado poniendo en su página web, ha estado haciendo un seguimiento de cómo ha ido evolucionando el tiempo Y cómo se prevé que evolucione a lo largo de todos estos días Y le vamos a preguntar por qué hemos pasado para el sábado de una predicción del 100% de lluvia con alerta amarilla A simplemente cielos nublados, ¿qué ha pasado, Carlos? Bueno, pues en Belén Málaga es que la meteorología siempre es muy especial Estamos ya, llevamos ya bastante tiempo siguiéndola y siempre pasa lo mismo Cuando hay una previsión importante de lluvia con un frente que entra de, digamos, del oeste, del poniente Por una razón o por otra, pero normalmente por la orografía, pues siempre se va para otro lado O se desvía hacia el interior o se deshace, como ha pasado ahora En este caso se han quedado un poquito para el interior y se ha deshecho gran parte del frente De todos modos, tampoco había una previsión hasta las 3, había previsión importante de lluvia A EMED a las 3 de la tarde ya nos quitaba el aviso por lluvia Aunque ahora mismo estamos, que debería llover según previsión Pero no... Que vaya, vaya, ni mucho menos, vaya El cielo no se ve especialmente Silvia, enseña al cielo, que estamos hablando del cielo Enséñale un poquito, ole, ahí Esto es una operadora de cámaras y condiciones Vamos, qué contrapecado, más bueno Y bueno, hemos pasado, lo dicho De esperar lluvia seguro Estábamos en alerta amarilla A que se desactivara la alerta amarilla Y ya no sabemos qué contar para mañana Porque en principio para mañana también había previsión Pero, ¿viste cómo está la cosa? No, en principio, oficialmente la previsión es lluvia hasta las 12 de la noche Que no va a pasar O por lo menos lluvia importante no Como mucho de una llovizna Que el mismo momento con el tintillo que caiga ya te mojas más Pero para mañana no Para mañana ya no se espera ningún tipo de precipitación Ni por modelos numéricos Si ya te tienes que afeitar Mira que dije que no me afeitaba Cuando si ganaba España la mundial no me afeitaba Antiguamente en televisión española Es que no me acuerdo ahora mismo y menos En plena feria, sin documentación en la mano Hubo un hombre del tiempo en televisión española Que decía que si no llovía al día siguiente Que se cortaba el bigote y se lo cortó O sea que como llueve mañana te tienes que afeitar Mira, si llueve me afeito Lo prometo Oye, muy rápidamente, termina de venderte Te podemos seguir en Meteosarquía y también en Cazatormentas Cazatormentas es un foro que es amigo nuestro Pero realmente tenemos carloscastroweb.com Que es la página oficial, digamos, de meteorología y astronomía Nos puede seguir por Twitter En metoaxarquía, arroba metoaxarquía Y también metoaxarquía.es Que es una estación meteorológica En la que hay, está, todos los datos en el tiempo real de Belén Málaga Los datos meteorológicos Muy bien, que cuídate la barba, ¿vale? Muy bien, buena fe Gracias, buena fe Hasta luego, Caldo